Suecia protagonizó la gran sorpresa en la repesca del Mundial dejando fuera del torneo a Italia. Desde ese momento una pregunta sobrevolaba a la selección sueca, ¿volvería Zlatan Ibrahimovic a jugar con el combinado nacional? Su compañero Marcos Rojo, ha arrojado algo de luz sobre el asunto. El jugador del Manchester United, Marcos Rojo, participó en el programa de fútbol Se habla así, en el que ha comentado cómo es trabajar con Marinho y cómo es tener a Zlatan Ibrahimovic como compañero. Ibrahimovic, es un personaje increíble. Para el que no lo conoce parece un fanfarrón, pero es un fenómeno. Es una bestia que va para adelante y quiere ganar todo. Marinho siempre nos dice que juguemos tranquilos en los entrenamientos porque con Ibra nos matamos a patadas, dijo el defensor argentino. Sobre el próximo Mundial, Rojo reveló que tras la clasificación de Suecia para el torneo habló con Ibrahimovic de la posibilidad de que el delantero sueco acudiera a la cita mundialista en Rusia, le dije a Ibra que ahora que estaban en el Mundial iba a tener ganas de ir. Él me dice que no, pero yo no sé, para mí tiene que ir, comentó el jugador argentino sobre su compañero. Sobre su compañero.